Bien, ahí estaba el informe que nos prepara a diario nuestro periodista Gonzalo Obra respecto del COVID-19. San Antonio Algarroo y Santo Domingo resultaron favorecidos con recursos para recuperar mobiliario público, semáforos y veredas, esto luego de la aprobación de más de 245 millones de pesos que asignó la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Un aporte superior a los 245 millones de pesos asignó la Subsecretaría de Desarrollo Regional Subdere para la materialización de importantes obras civiles en las comunas de San Antonio, Algarroo y Santo Domingo. La comuna de San Antonio se adjudicó dos proyectos, uno de 16 millones de pesos para recuperar la infraestructura urbana dañada tras octubre pasado, mientras que el segundo corresponde a más de 57 millones de pesos para posibilitar la recuperación de la red de semáforos destruidos. Reposición, que será todo un alivio para los conductores que transitan por la ciudad-puerto y que han estado expuestos a protagonizar accidentes de tránsito. Por su parte, la comuna de Algarroo se adjudicó un proyecto para la construcción del circuito peatonal Humedal Santa Teresita por 59 millones de pesos. Y en Santo Domingo las iniciativas serán para el mejoramiento urbano en la reposición de veredas, en la calle Los Cerezos, también en la reposición de veredas en el Paseo Mirador, La Tropilla, Los Corrales, La Media Luna, La Santo, Herradura, El Tordillo y en el sector de Santa María del Mar, todas por casi 60 millones de pesos. Fue la jefa regional de Sopdere, Susana Spichinger, quien destacó la inversión para estas tres comunas del litoral. Esta nueva cartera de proyectos asignada a la región de Valparaíso viene a confirmar el compromiso del gobierno y de la Sopdere por apoyar a los municipios y ser un brazo articulador, que es nuestro rol, de estas iniciativas que son tan relevantes para las comunas y sus vecinos. Especialmente en tiempos de pandemia, donde tal como lo dijo en su cuenta pública recientemente el viernes el presidente Piñera, la inversión pública comprenderá un rol importante para reactivar la economía local y especialmente el empleo. Por lo tanto, lo que estamos generando con estos proyectos va directamente en esa línea.